Música Como resultado de las reuniones entre el presidente regional de Lima, Javier Alvarado, y el propietario del terreno donde funciona la institución educativa Flor de María Drago Percivale, señor Gil Indacochea Queirolo, se logró garantizar un año más de permanencia en ese lugar de la comunidad educativa y evitar el acato de la Orden Judicial de Desalojo. Mientras tanto, se informó que ambas partes continuarán con el proceso de negociación para lograr la transferencia del terreno a nombre del citado plantel educativo. Y haciendo caso del pedido del presidente, hemos accedido a colaborar para que la cosa vaya a un buen, a feliz término, sea la ciudad de Barcelona desde el edificio. No importa que nosotros no lo demoremos un poco, pero lo importante es que vamos a ver la educación y sobre todo la decisión del presidente y del comandador Rara, al habernos escuchado, después de haber fracasado en el ministerio de educación, en el municipio, el presidente del municipio. Y el resultado es que él le va a dar un buen personal. Tras ello, una delegación de padres de familia y la directora de dicha institución, licenciada Ana María Pasos Carquín, visitaron las instalaciones del Coliseo Cerrado para agradecer la predisposición del mandatario regional por haber gestionado la permanencia del plantel en dicho predio. Ante ello, hizo un llamado a toda la población a que matricule a sus hijos en la institución educativa. ...emocionados por recibir una noticia para nosotros muy buena, que gracias a su gestión, pese a las múltiples preocupaciones que tiene usted como presidente, se ha dado un tiempo para nosotros, para una escuelita primaria. El día de hoy hemos recibido esa noticia con mucha alegría de poder permanecer un año más en los ambientes que venimos ocupando por más de cien años. Y ojalá que usted también disponga un poquito de tiempo para nosotros y que en este año se pueda concretar ya la compra y la construcción de nuestra institución educativa que por muchos años venimos adelantando. Muchísimas gracias, señor presidente. ...a nombre de toda la comunidad educativa, de los niños, sobre todo de los niños. Niños de 3 a 12 años de edad, de nivel inicial y primaria. Agradecerle a usted, señor presidente, por haber interpuesto sus buenos oficios para que este logro que hoy día se ha solicitado con la familia de la OCEA pueda hacer de que nosotros permanezcamos un año más. Muchísimas gracias. A usted, doctora, la innovación de la OCEA. Aplausos.